Bueno, entonces ya regresamos de... bueno, ya regresamos, no sino que andábamos comprando los zapatos. Hubieran puesto los zapatos ahí, ven, ahí en ese pedazo, ahí en la silla, para que no les vaya a hacer escorpos. Entonces, no sé qué van a ordenar, ahí sí le podría tomar la orden a ella. Entonces, un piso de carne y sal, un piso de mes, un piso de frito, pollo de crema, un piso de carne, un piso de pescado, verdura con carne molida. ¿Qué van a pedir ustedes? Están ahí de tomar, quieren agua Pepsi, fresco. Yo quiero un fresco, ¿de qué sabor tienen? Uno de tamarindo. Bueno, ahí tenemos a las zapatos que ya están pidiendo lo que ellas van a querer. ¿Qué pediste? Pescado. ¿Pescado? Sí. ¿Frito? Sí. Ah, vas a comer pescado, entonces. ¿Y vos? Carne. Asado. Asado. Carne asado. Carne asado. Carne asado, dices. No es el guisado. Es guisado. ¿Ya sí, qué pediste? Pescado. ¿Y la marca? La torrita. Torrita de carne. ¿Y vos? Ya pedí pescado. Pescado, vamos a comer las dos. Yo voy a comer torrita de carne. ¿Y así qué pidieron? ¿Entonces ya pidieron todas? Pocas. Ah, tú más y cerró. Este... ¿Tocheta, verdad? No, yo quiero de tamarindo. Yo quiero de ochenta. Tamarindo. 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 Me llegaste la idea. ¿Qué choices? El día de tortilla con sal. ¿Qué choices? El día de tortilla con sal. Sí, así. Ah, tráigale. Entonces, es una de las tías que he hecho la de tortilla. Miren, guischo, pues. Se fue para allá. ¿Qué quise? Bueno, y así es que las patojas ya pidieron. ¿No habían desayunado? ¿No habían desayunado? No, ya fue la otra. ¿Y la que va atrás? ¿La que va atrás? ¿Digo, la que está atrás? La que... ¿No has desayunado? ¿No has desayunado? ¿No has desayunado? No, ¿no has almorzado o qué digas? ¿No has desayunado? ¿No has almorzado? ¿Ya sí vos? ¿Ya has desayunado? No. ¿Y vas? No. No hay desayunado. No, tampoco. Entonces, aquí tenemos chile para que coman cuando venga la comida. A ver, nos terminamos el chile. Nos terminamos el chile porque no sé. Bueno, yo sí jalé bastante chile. Y a la otra vez que fuimos con la yasi, también casi nos terminamos el chile también porque pasamos comprando. No, no pica. Este se termina que sí pica, pero este lo que tiene es que se termina más jugoso, bien diferente al que comimos allá, la verdad. Tiene más... Acá tiene más verdura. Ajá. Sí. Bueno, entonces, así es como invitamos aquí a las patojas. Es que esté a comer, ¿verdad? Porque yo creo que... ¿Qué hora es un guicho? No tenés horas. ¿Qué hora es un guicho? Yo no podría decir porque mi teléfono lo tengo. Entonces, sí, haz almuerzo. Sí. Salimos como a las 10, ¿verdad? Sí, como a las 10. Solo que una polva, son que había, ¿verdad? Llega el camino. Bueno, entonces, ahorita vamos a esperar a que nos traigan lo que cada quien pidió ahí. Y vamos a almorzar. Guicho se sentó hasta allá porque dice que le da así como que nervios. No, tal vez las patojas se van a chivear también si van a ver que Guicho está aquí sentado con nosotros. Pero no se va a comer chile hasta allá. No, me cuenta que es en toda clase de tipo de mujeres, ¿verdad? Ah, sí. Siempre se va a chivear por alguna razón porque la mujer está acostumbrada a conversar con otra mujer en cambio con un hombre. No mucho es la compensación. Entonces, por eso le dije a Chiquiqui, no voy a trabar a ella. Yo me siento más mami que se chivea. Yo quiero bajar comida, pero ya no me dan platicas que más bien se esconde. Sí. Eso sí es cierto. Sí, uno se chivea, ¿va? Entonces mejor que esté aquí con nosotros solo mujeres. Y así pues comen tranquilas, platicamos, cualquier cosa y así. Entonces vamos a seguir dentro de un momento, solo que traigan la comida porque parece que va a llevar un poquito de tiempo. Bueno, entonces ya le trajeron la comida ahí a las patojas. Ella pidió tortita, pescado, pescado. Ella fue la única que pidió guisado, ¿va? ¿Guicho qué pediste? ¿Pero qué comida? Guisado, gato, gato asado, maradona, están atrás de asado ahí. ¿Qué haces si miras al maradona aquí? Ay, no quiero darse la mano. Se vino paseando. Sí, comiencen, comiencen a comer ustedes. Yo voy a esperar. Este, coman tranquilas, sin pena, con confianza. Ahí disfruten la comida. Ella pidió, miren ahí, ya está su pescado de ella. Ella tenía ganas de comer pescado. Este, miren, la blanca ya empezó a comer. A comer, pues tomo, coman patojas aquí, no tengan vergüenza. Todos comemos en esta vida, todos comemos. No hay nadie que no coma. Guicho, miren. Él come bastante también. Aquí está mi comida, a mí ella pedí una tortita con arroz, con ensalada, brócoli y acompañado de un fresco. Ahí hay chile, ve y echenle bastante chile a la comida si les gusta. Nos vamos a robar este guapo. Nevesa. Le voy a decir a la, a la, a la, a la, a la Marta. Marta, camina con ese guapo de chile. Correndo. Por el momento yo apago. Y se va a ir corriendo. Bueno, entonces, ahí, así es. ¿Mal? ¿Qué pasó? Ah, yo también la vi. Los que miran tus ojos, los ven los míos. A mí me pasan el chile, por favor. A ver, sal. Comen. A ella le da vergüenza, a ver. Comen, tomo aquí, comen sin pena. Tranquila, comen. Vamos a ver por allá. Bueno, así es como ya están acá almorzando las patojas. Vamos a ver de acá. De hasta acá arriba se ve. Ahí está la, cómo se llama, comiendo pescado. Pescado también va. ¿Qué es eso? Arroz verde. Ah, no, tiene chile. Yo me costumo de esto, mi nave, y pica. Ah, es que ella pidió este bistec. Miren, allá tenemos a Weecho hasta el fondo, ¿ves? Ella está comiendo su pescadito frito. Ella su... ¿Cómo se llama? Tortita. Bueno, que las dos pedimos iguales tortita. A mí, bueno, ya he venido a comer acá y sí me gustan lo que son las tortitas nada más. Entonces, ya terminaron de almorzar, ¿va? ¿Cómo estuvo la comida? Listo. Estuvo bueno, ¿va? En la comida, ¿cómo se llama? Todavía está terminando el agua ahí atrás. Hasta allá, hasta la idea de saber en qué está pensando. Miren, Weecho ya sabe. Weecho fue el primero que terminó. Ya no sé. Por ahí hay otra venta de comedor Yoli. Yoli se llama. Hola, ya sí, hasta a mí me están mencionando ahí. Sí, ella es mi hermana. Yo me la quedo. Y así con Ken me andas dejándolo. ¿Cómo estuvo la comida? Así. Está vacío. Bueno, malo, ¿cuánta le das? Del 1 al 10. Bueno. ¿Y vos? Está buena. Está buena. Vean, yo sí agarro bastante chile de esta parte. ¿Quién agarro de acá? Vos también agarro de acá. Yo agarro bastante, solo que sí picaba un poco. Para mí sí picaba un poco. Y pues, este, ya terminamos. Vamos a preguntar cuánto es. Solo que Weecho. ¿Pedir la cuenta vos? Gracias a Weecho que nos invitó. Así va. Bueno, este Weecho va a ir a pedir la cuenta. Pues, ya terminamos todo. ¿Estuvo bueno el pescado? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen pude. Y tengo unas fichas acá. A molestar. Y que me gustó su corazón y en su voluntad. Venga. Ay, le dimos una ayudita al señor ahí. Disculpa. Gracias. Bueno, de nada. Que le vaya bien. ¿Qué le va a decir? Ah. Allá está Weecho, este. Pidiendo la cuenta por acá. A ver cuánto. A ver cuánto. ¿Cómo es que? Bueno, entonces Chiquiju va a pagar allá. ¿Cómo se llama? Entonces vamos a dejar este video por acá. Yo creo que las patojas ya terminarán de comer. Y entonces vamos a ir hacia la compra de ropa. Y así es que bendiciones para que no estén amigos. Y nos vemos en el siguiente video que vamos a estar realizando en unos ratitos. Así que adiós. 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 Bendiciones. Chiquiju por acá está bien. Chiquiju está bien. Entonces ya nos vamos a ir patojas. Pasen. No se ven a olvidar de sus zapatos si no lo van a dejar. Si no, ya no van a llegar sus zapatos a la casa. Pasemos para allá. Pasen pues, pasen. Yo los voy a ir enfocando. Vamos ya, sí. Vamos, guicho. ¿Qué te pasó? ¿Van pues? ¿Ya sin tener las patadas se pueden? Uy, no sé, guicho. Vamos a seguir caminando. Pasen pues. Aquí andamos. Fuimos a almorzar. Bueno, ya nos vamos, Jenny. Va pues. Jenny. Heidi. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Entonces. Ahora sí nos vamos a despedir de este video. Y adiós patojas. Nos vemos.